Esto comienza ya Vamos a ver que onda Que empieza, que empieza Algún juego sencillito, no supongo Levanto un poco más el mic Ahí está Cinco, cuatro, tres Empezaron tarde, dos minutos tarde Un minuto, dos minutos tarde ¿Qué pasó ahí Xbox? ¿Cómo qué? Eso no pasaba con Ubisoft Ubisoft empezó exacto a la hora ¿Cómo la ves? ¿Qué pasó ahí Xbox? Mira, aparte nos meten No sé qué tanto de intro Ahora el Xbox, apúrale No sé cuánto vaya a durar Supongo que una hora aproximadamente También Se deben de apurar A ver qué mencionan Ahí está muy bajo Está al máximo de calidad esto Eso está al máximo ¿Qué onda, Mikeer? Ah, jales, el arco Así, ahora, ¿qué andamos? ¿Cómo ves, Mikeer? Vamos a ver el show que es de Microsoft A ver qué presentan Microsoft vive desde ya A ver qué andan presentando ¿De qué es eso o qué? Es un directo Donde van a presentar nuevos juegos De Microsoft Y ahora, por la primera vez En más de 25 años Creemos un nuevo universo Starfield Por fin puede ser posible A ver qué es Starfield In-game Ah, pero teaser Ah, hombre Gameplay, écheme Gameplay Ahorita vengo Voy a comer No, te vas a perder el streaming Pero bueno, aprovecho Bethesda Ni pedo Ni pedo Uy, no Está bien Es esto Fallout In the space Ni que me tardará tanto Pues esto dura más o menos una hora Así que ahí tú verás O vente a comer Mientras ves el directo ¿Cómo la ves? Lo que has encontrado Es la clave Para deslizar Todo Es como este juego Que salió hace poco Que fue muy malo Que tuvo muy malas calificaciones No recuerdo su nombre Se ve muy bonito No, pero ya quien sabe En-game Con lo último que ha hecho Bethesda Con la Fallout 76 No sé qué esperar Y este juego Probablemente no creo que vaya a salir Pronto Se ve que va a tardar O espero Que no sea así Ok Va a estar en Game Pass Básicamente Exclusivo de Xbox Y de PC 2022 Sí Un año práctica Más de un año Al 11 del 11 del 22 Ah, eso me ha hecho Todavía falta un montón Desde el primer día en Game Pass Pues está bueno que me lo digas Pero pues todavía falta mucho Más anticipado ¿Por quién? Un juego de fondo Y sí Es exclusivo Si acaso Yo lo había escuchado Por ahí Pero así como Que no sabía De qué era Ay, sí, es un año Que es una traducción Importante source Of joy And connection We are committed To forging The next era Of gaming Conjuring worlds Never before possible Unlocking play Across all devices And delivering The power of games To everyone Y ahora We get to share That quest With Bethesda Not just as partners But as one team United in bringing The very best games To more people Everywhere So today We get to reveal More of what's to come We have an amazing show 30 titles 27 Xbox Game Pass 30 títulos 27 Game Pass And of course Every single console title You'll see today Is optimized For Xbox Series X and S Sí, pero no tengo console Yo quiero para PC Speed and features We get to work With the best studios On earth Next Eso sí Something truly riveting The latest entry in the haunting In a vaca de franchise Created by GSC Game World Stalker 2 Uff Le flaquea Le flaquea Ese juego Si lo van a jugar En Xbox Que sean las series X Para aprovechar El máximo Los gráficos Y la tecnología Jotaro ¿Qué es esto? Metro Exodus Metro Exodus Pero más realista Metro Tarkop Si, es una combinación Entre Metro y Tarkop Es Metro esa cosa A la vez ¿Qué onda con el...? Es Metro Ahí mismo está Modo Metro La anomalía Algo así similar Pasaba en el... Lo que tengo que ver Es véritablemente Es que no el primer año En la zona Parece que ya se feebló Se haces A cada día Es sorprende Eso es Dezca no puede Que sea No puede Dice 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 Se ve muy bonito el juego Oye, loquito Llegas a preguntarle algo y te sale con otra cosa Sí, pero ¿y el basement? Uy, la la señor francés La sumada se pone loco esa cosa ¿Le temes a la muerte, Jack Sparrow? ¿Le temes a la muerte, Jack Sparrow? No, esto es bueno A caray que ese Leon, ese Kennedy aquí Que se perdió Leon ya Con razón ya no sale en Resident Evil Se les metió acá al Stalker Y aprendió ruso al parecer Zona daba a mi vida Nueva vida La vida, la que voy a volver Si necesito Yo la voy a proteger Siempre Estaba de la muerte Se ve interesante Cuando Hasta el 2022 A su mecha van a ver muchos juegos Para el año que viene Ahorita creo que no van a salir muchos Lo que resta del año No se Back for blood Back for blood Dime que va a estar en game pass Dime que va a estar en game pass Para no comprármelo Para no comprármelo O sea es literal Left for dead pero con esteroides Esa cosa que hace Explota No se Ah no es como le Grita y atrae No se tal vez El tank Desmiembra Cooperativo de 4 jugadores SRAM mode No vi que decía la traducción Jugador contra jugador Humano contra zombie Como en el left for dead Al parecer tiene como una historia Octobre 12 Este si sale este año Ah Va a estar en game pass Oh si va a estar en game pass Ah we A ver este es exclusivo de consola Será halo Supongo Nah no es halo O si Game studios Como que exclusivo de consola Avalanche estudios Avalanche No avalanche Esta buena la rolita Presenta Es como de los 70's Nah con la canción ya me atraparon Que es esto Que es esto Indiana Jones Un conjunto con Mundo abierto No Que es esto Creo que no había visto nada de esto Ah la canción está bien chida Contraband Me da una Este no va a estar en game pass En PC también No no si vi que estaba en PC No vi Me da un aire a Indiana Jones Es que pasa muy rápido lo del final Sea of tips Ok Una actualización Supongo No Ese juego me llama la atención Por el soundtrack Y la temática De los 70's No sé de que sea Pero quiero saber más Ok el sea of tips Que buena meter Este si lo he jugado Una nueva historia No creo Ya le hacía falta Si es una nueva historia Vamos a tener que rescatar a un vato Supongo Y la voy por el tesoro ¿Qué onda Brian? ¿Cómo estás? ¿Qué estamos viendo? El showcase de Microsoft Ah Jack Sparrow Wey Jack Sparrow ¿Qué hace aquí Jack Sparrow? Desde que vi esa montaña de oro Se me ocurrió Piratas del Caribe Pero no lo dije Wey Va a estar chido Que chido Que ya han implementado Una de las Y mira También está ese vato De De la película También Wey Está chido esto Creo que voy a Volver a jugar Ahora si vamos a jugar Sea of tips Nunca terminamos Creo que la historia Sea of tips Pero creo que este es Un buen momento Para acabarla Para volver a pasar La historia De Sea of tips El barco De David Jones Wey Está chido Un mundo Que no Sería Un Terno Es Un 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 Sea of Thieves, con Jack Sparrow, Piratas del Caribe. A Pirates Life. ¿Y cuándo, 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 cuándo? Una historia epicísima historia. ¿Cuándo, cuándo? Junio 22. Falta poco, ¿eh? Se ve buena esa actualización. A ver, ahora. Yakuza Saga. Ah, ya van a meter el nuevo Yakuza, ¿no? El Like a Dragon. Incluyen Like a Dragon. Sí, vas a meter el Like a Dragon. Se va a poner bien bueno el Game Pass, ¿eh? Este juego me llama la atención. No lo había querido comprar precisamente por eso. Porque ya estaban todos los Yakuza en Game Pass. Y sabía que en cierto momento lo podían meter. Este es el último Yakuza que sacaron. Y no estaba todavía en Game Pass. Pero al parecer ya va a estar en Game Pass. Por eso no me lo había comprado. Sabía, confiaba en que Xbox lo iba a meter a Game Pass. Este juego está bien chido. Está bien cagado. Tiene momentos cagados. Y momentos así muy serios. Pero eso me llama mucho la atención. Los Yakuza son muy buenos. Disponible hoy. Ya estuvo desde hoy. Hoy nos enviciamos el Yakuza. Ok, Battlefield. Battlefield 240. 2046, ¿verdad? No, hombre. Puras cosas buenas con Xbox. Voy a ser fan de Xbox. Ching su madre. Xbox fan. Y este creo que también puede salir en día 1. Para Game Pass. Aunque este la verdad no me llama mucho la atención. Está bueno que salga el día 1 en Game Pass. Pero la verdad yo no soy mucho de estos juegos de shooters. Pero para el que sí, pues va a estar muy bueno. Y por lo que escuché, nada más iba a ser puro multiplayer. No iba a tener... Güey, esa tormenta de arena. Se ve muy perro. No es un mapa que ya estaba, pero enterrado en la arena. Me suena que sí. Ah, mira lo de las... Lo de... Son como cambios climáticos que afectan el ambiente. Sí, mira. Se van a tener que meter todos adentro. Porque si no... Se los va a llevar el tornado. Pum. Se ve bueno. Hace unos días estaba viendo al Capón. Jugando el Battlefield 4. Y... No, se ve muy chido el Battlefield. La verdad. Y con esta, ahora con esta nueva implementación. Antes, por ejemplo, se supone que se podían derribar estructuras, edificios. Pero con esto... Esto es... Un extra súper genial. Un campo muy cambiante. Eso está chido. Starlink. Se ve muy chido este Battlefield. 20-42. También va a estar para PC. Es lo que me gusta de Xbox y ahora ya no solo está sacando para consolas, sino también está sacando para PC. Bueno, también va a salir para la Play, supongo. Pero aquí nada más nos está diciendo de Xbox y Play. Entonces, ídole lo que dije. Pero los anteriores... Lo que me gusta es que los están metiendo en Game Pass y... Ah, pero no vi si decía de día uno. Fuck, no vi si decía de día uno. A ver. Le podemos regresar. Octubre 22. Ahí ya está el nuevo juego. Es exclusivo de consola. Ok. 12-19. Sí, ese juego... Para Game Pass. Otro juego para Game Pass. No vi la fecha tampoco. Pero no se veía muy interesante. Por lo menos para mí. Sorry si alguien está viendo el directo resumido. No creo que estoy realmente aquí. ¡Psychonauts! ¡Mira a todos estos gadgets! ¡Mira a la final frontier de la humanidad! Estoy listo para cualquier cosa. Este juego es un clásico de consolas... ...de PlayStation 3 de la época, de PlayStation 2 Xbox clásica. La verdad nunca lo jugué. Así que no sé. Y como que no me llamó mucho la atención. ¡Mira a todos los juegos! 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 La misión es de... No soy muy fanático de los juegos... Este... ...de plataformas... O de este estilo. ¿Tiene la voz de Bob Esponja? Creo que es la voz de Bob Esponja, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi...? ¡Mira a todos los juegos! Sí, creo que sí. Esta es una misión sobre el sueño del mundo. ¿Puedes hacer eso? ¡Sí! Si puedo encontrar algún bacon. No puedo ignorar esa última parte. Se vienen juegos muy chidos para Game Pass, papá. Ahora Bethesda. A ver qué nos presenta Bethesda. Esto es usualmente el momento en que digo hola y bienvenido a la presentación de Bethesda E3. Me encanta que podamos compartir la pantalla con Xbox este año. Y, aunque has conocido a Bethesda durante 35 años o solo nos conocen, no podríamos estar conmigo. ¿Cómo estás? Eso, eso, eso. Hoy que... Conferencia de Xbox. Ya salieron cosas muy buenas. Ya salió el Halo. No, no ha salido Halo. A ver, uff. ¡Uff! ¡Asú me echan! Van a meter nuevos juegos que no estaban todavía en... Como el que vi por ahí es The Evil Within 2. Ese no estaba, pero lo van a meter. Esta decisión gratuita para Xbox Series S se creen. Mejora de 60 FPS. Esa es la resolución 4K. Sí, están optimizando los juegos que ya estaban para las nuevas consolas. Porque muchos juegos todavía no están bien optimizados para las nuevas consolas. ¡Ya dejen morir el Skyrim! ¡Otra vez Skyrim! Otra vez te van a vender el Skyrim. O... Explora una ever-changing post-apocalyptic wasteland en Fallout 76. Todo lo que te amas sobre los juegos de Fallout. En Fallout 76. Como soy fan de la saga Doom. En Fallout 76. En Fallout 76. O... ¿Qué? 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 O eso quiero pensar. La verdad es que Fallos 76 no conozco nada. El brotherhood debe permanecer unidad. El Fallo 76 fue el peor. Pues tiene gente que le gusta A pesar de que esté todo mal hecho Hay gente que le gusta el juego Hoy va a ser también Take Two ¿No? Ah, su mecha Yo vivo un montón de conferencias Buenas Take Two y Exuad Enix Y también Warner Bros Esto se ve bueno más que nada Para aquellos que siguen este juego Supongo que debe estar bueno En una actualización Una actualizancita Para el Fallout 76 Ya ni me acuerdo Cuál era lo bueno que vi hace rato Lo único que me acuerdo Era lo del Sea of Tips De Piratas del Caribe Pero había otra cosa Que también me sorprendió Pero no me acuerdo qué era Ah, el Yakuza, el Yakuza Y eso Creo que es lo único Que me ha llamado la atención Hasta ahorita Personalmente Expedición Squad Delta Report ¿Qué es esto? Esto es de Bethesda ¿Wolfstein? No, esto no es Wolfstein Ah, es Fallout también Ah, pero es parte de la actualización esa Ah, ok Yo pensé que llegara otro juego Pero no Sniper Elite ¿Esto? No, esto sigue siendo Fallout 76 Oh, a lo mejor Algo nuevo de Fallout To the pits Sí, es como un Expeditions de pits Sí, es como un teaser pequeñito De una actualización aparte Es que te ponen al final También una actualización para Elder Scrolls Online También es Nipper Elite Es bueno Sí, es Nipper Elite Es bueno Pero ese creo que ya anunciaron Actualizaciones en el Ayer No sé Aunque también aquí Supongo que van a sacar Van a mostrar un poco de eso Si es que van a sacar Lo de De Sniper Elite Porque Sniper Elite Es de Rebellion Y Rebellion Creo que también tiene convenio Con Xbox Porque hace poco También metieron Metieron el juego De Zombie Army Trilogy Y a lo mejor Puede que metan Más juegos De Sniper Elite A Game Pass No sé Tal vez Actualización para Elder Scrolls Online La verdad aquí No sé nada Pero supongo que está Chido, ¿no? Para los que juegan Una actualización Sí, eso sí Las actualizaciones Para los juegos Siempre están buenas Para los onlines Siempre son buenas Siempre caen bien Tampoco no No, yo Tú no qué Gyrox No quiero ilusionarme ¿De qué, Brian? ¿Ilusionarte con qué o qué? Estaría bueno jugar ese juego Pero me viciaría mucho Para terminar Todo lo que Lleva ¿Qué es esto? Subnautica No, esto no es subnautica O sí Este, ¿cómo se llamaba Este juego? ¿Cómo se llamaba? Pero Tiene skins Tiene skins como de monitos O será un nuevo juego Inspirado en el que En el que estoy pensando Hay un juego Hay un juego De estos monitos Así Todos Se mueven Así Todos Random Como de peleas Pero al parecer Este es nuevo Se ve Este está bueno Hay un juego Que ya está Como les digo No me acuerdo ¿Cómo se llama? Son como unos monitos De plastilina Como de Falgois No, no es Falgois Es otro Es literal de peleas Entre cuatro tipos Normalmente cuatro Son cuatro tipos En un mapa Que se deben de pelear Aventarse Y solamente quedar uno No me acuerdo ¿Cómo se llama ese juego? Pero al parecer No es este Bueno, no sé Party Animals 2022 No, todavía falta No, hay un juego Entonces está bien copiado Este juego Solamente que le cambiaron Las skins Mientras sale eso Déjame buscar A ver si Encuentro el juego Ese Estupido Uy, no Yo creo que te van a decepcionar Xbox te va a decepcionar Con el ajedrez Hades Para Xbox Con cajita A ver Exclusivo para consolas ¿Qué? ¿El Halo? Chime el Halo No, esto no es Halo No, esto no es Halo Está dando ganas De estornudar ¿Qué es esto? Juan y su perro En un mundo apocalíptico Post-apocalíptico Es como el Limbo ¿Sabe qué es eso? No ubico algún juego similar ¿Qué onda con la pelea Contra los aliens? Es como una invasión Arianígena Somerville 2022 Todavía falta Les digo que la mayoría De jueguitos Van a salir hasta el 2022 De juegos El Halo ¡Oh! Halo Ahora sí, ahora sí Amárrense los cinturones Se viene Tranquilos, tranquilos Cálmense Échense agua fría No se me vayan a venir Aquí enfrente A ver, a ver Que a ver Si no, si no, así Se veía interesante La anterior sí se ve interesante En PC y en Xbox Halo Infinite Estoy emocionada de estar aquí Con Joseph Staten La directora creativa de Halo Infinite De ayudar a craftar el original Halo Combat Evolved A liderar la fan favorite Halo 3 ODXP Y ahora Máster crack Máquina fiera Es mi hijo Para nosotros Para nosotros Y espero que a muchos de ustedes Halo siempre ha sido Habitado heroísmo Y wonder Habitado Habitado para mantener la humanidad Segura Contra las posibles En un mundo maravilloso Y misterioso Sci-fi Esto es solo una parte De la rique de Zeta La rique de Zeta La mayor y más abierta En el ambiente Que hemos construido Y no podemos esperar Para que lo exploremos Pues sáquenlo ya Como que si no ves La hora que lo exploremos Sáquenlo ya Hoy, hoy, hoy De una vez A ver de este Greg Yo quiero ver a Greg 2.0 Mejorado Y optimizado En el próximo capítulo De la historia de Chief De la historia 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 Pero No están solos En la lucha Oh Las baterías principales Están cortadas Capidad Tienen la voz acá Bien Tienes una bolsa Contra un entero Arme ¿Qué puedes hacer De tu propio? Te lo dije Te lo dije Tienen la voz acá No sé por qué Pero me suena Que este No sé si sería El mismo actor De doblaje De Hitman Del de Spartan Este de Spartan Que es del Hitman Pero suena muy similar ¿Eh? Pero esto es cinemática Papá No hombre Echame el gameplay Yo quiero Quiero burlarme otra vez De las gráficas No, no sé No, si es que esta es pura cinemática Obviamente se va a ver Muy perro Ah, mira ¿Esto ya es gameplay? Parece que sí Bueno, ese último Parecía ser gameplay Otra vez Cortana 2 Cortana 2 Cierto Algo así Tampoco no hace mucho No hace mucho La historia Ok, entonces Hay algo más No sucesivamente Nueva waifu Exacto Nueva waifu Exacto El brud que se volvió Bula de Halo De simones Ese Greg Le apodaron Greg Necesitamos saber Por qué Pero Esta no fue la misión Las misiónes cambiaron Siempre lo hacen ¿Estás seguro? Ah, dice que se va a quitar el casco Hambre, ¿no? Exigo ver a Greg Ya sé A ver, ¿Gameplay? Gameplay, ¿o qué? De supuesto No puedes tener un juego de Halo Sin un multiplayer Y en Xbox Series X Puedes disfrutar De la acción de Infinite De la acción de Infinite A hasta 120 frames por segundo Finalmente Estoy muy feliz De anunciar Que la primera Y la campaña de Infinite De la historia 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 Ah, ¿se va a lanzar por Por temporadas? La historia Y el juego El juego por temporadas O entendí mal No scope Ok, el multiplayer No se ve mal Porque es un Mapita, ¿no? Se ve bueno Se ve bueno Aunque no veo No veo gran diferencia Entre el último Halo Y este En cuanto a gráficos No sé Tampoco uno es que haya jugado El Halo O el último Halo Pero realmente Bueno, es que también Por la calidad de YouTube No se alcanza a distinguir muy bien Pero yo diría Que se ve relativamente Igual al último Halo Se ve que el multijugador Sí Pues eso es de las cosas Más chidas del Halo El multijugador Ha sido una de las cosas Muy buenas Y este se ve Que no va a dejar Este Que desear Ah, mira La cabecita esa No sé cómo se llamaba El cráneo Ah, perro Mira Adiós Se ve como un payas Está muerto Ah, si es quien se ve Perrona Como de Samurai Ese casco Como de Samurai Multiplayer Campaña épica Holiday Vacaciones ¿Cuándo son las vacaciones De 2021? Ah, va a estar En Game Pass Ah, pero no vi Si iba a estar Para PC Según sí, ¿no? A ver Sí, para PC Uf, papá A ver, ¿esto qué es? ¿Soy leyenda o qué? Diablo El Señor El Señor de los Resucitará Esto es Diablo, ¿no? Diablo remasterizado ¿O qué? Crossplay No, Cross Progression Classic gameplay Si creo que este es Diablo ¿No? Remasterizado El uso de Ah, se ve bueno, ¿eh? Yo sí lo juego Si lo meten al Game Pass Yo sí lo juego Si lo venden así Por separado No lo juego Pero si lo meten al Game Pass Es que muy probablemente sí Sí lo juego Y entre compas Ah, Diablo 2 Es el 2 Resurrected 23 de septiembre Uf, sale este año Pero no visitaba para Game Pass Es que me tapan los subtítulos A ver, rápido, rápido, rápido No, este no hacía nada para Game Pass Estas cosas ¿De dónde se ven? De todos nosotros De lo que hacemos con él ¿Puedes dejarlo? No lo sé Pero él es mi hermano Y yo moriría por él No sé No sé De la Plaga 2 Creo que sí Es de la Plaga Sí, creo que es la Plaga 2 A Plague Tale No, se llama el juego Creo Sí Sí Son ratas esas cosas Dicen que es muy bueno En la Plaga No sé Sí Sí, dicen que es bueno Pero yo no lo he jugado A Plague Tale Requiem Sí Hasta el 2022 Uf Todo hasta el año que viene Ok, eso de Júgalo en Game Pass No sé si es del juego anterior O del juego que sigue Así que Cut that Ah, el Far Cry Far Cry 6 Hola, fascista Reconyendo esa voz Déjame preguntarte una pregunta Cuando yo estoy muerto Y Yara está quemando ¿Qué exactamente es tu plan? Las manos Cantan canciones En el fuego Claro Sé solo la canción Un trailer extra No Exclusivo de Xbox Pero de esto ya sabemos un poco El Far Cry es hermoso Fíjate que nada más he jugado el 3 Pero si están buenos los Far Cry No por nada ya vamos en el 6 Yo quiero ver a Taco ¿Cómo se llamaba? Choriza Choriza Se llamaba el perro Tiene que ser el chorizo Tiene que ser el chorizo al final Si no es un mal El gameplay Digo un mal trailer Si no sale el chorizo al final Es un mal gameplay ¿Quieres golpear la mierda? Juan Cortés A tu servicio Pues se ve bueno Fíjate que este Far Cry Me recuerda mucho al Wolfenstein Hola ¿Qué onda con ese gallo? Está bueno Sí Chorizo Tenía que salir chorizo Bueno no salió al final Pero ahí está Chorizo Ah su mecha ¿Qué es esto? Rápidos y furiosos 6 7 de octubre Igual si me compro este Porque si Me recuerda mucho A los Wolfensteins Ok Un jueguito Acá Indie Ya vamos para una hora No sé cuánto Vaya de droves Hablando de rápidos y furiosos Ya saldrá la 9 Sí Ya la anunciaron ¿No? No sé cuándo La fecha Pero ya Ahora sí ya va a salir Ah Slime Rancher ¿Qué? ¿Una actualización? Y fíjate que justo apenas Sí Quería jugar este juego Hay muchos juegos buenos Y tan poco tiempo Para jugarlos Sí Voy a jugar pronto El Slime Rancher Slime Rancher 2 Ah 2 Ok 2022 Pfff Otra vez para 2022 Jajaja 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 Les digo que no sé A qué se refiere Ah Creo que es a la anterior ¿No? Sí Ahora hay un lanzamiento Para console exclusivo Bienvenidos de nuevo a Shreddageddon Es un nuevo truco ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Es Tip 2? Jajaja Es el juego de Ubisoft ¿No? Jajaja 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 Le copiaron el juego de Ubisoft Pero para Xbox exclusivo No sé qué se llama el juego No sé qué se llama el juego Ah no Fue un poncho Llama el juego ¿No? Sí Pero Ok Ya está el Step No sé qué ofrezca esto de Especial Tal vez este sea un poco más arcade No sé Porque el Step Se ve que es como que más competitivo Digamos Shredders No se llama ¿Qué? Shredders 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 Jajaja Jajaja Parece letra de banda de heavy De De Black metal Que no se lo entiende nada Ah este juego ¿Cómo se llama? Atomic Heart Sí Atomic Heart Yo lo jugaría solo para chocar Y ver las animaciones de las caídas Hoy no más Está muy bueno el soundtrack ¿Para bailar? ¿La boca no? Atomic Heart ¿Cuándo? 2022 No dieron fecha No sé si había fecha Pero no dieron fecha Ah mira Va a estar en Game Pass Casi todos los juegos Van a estar en Game Pass Creo que 27 28 29 Creo que nada más 3 No iban a estar en Game Pass Algo así Entonces fue lo que dijeron Al principio No recuerdo exactamente Y esto Un jueguito 2D De De plataformas 2D La verdad es que no soy muy fanático de estos juegos Así que Me Todavía me quedé con ganas de bailar de la canción anterior Como que cada vez sacan más juegos así pos apocalípticos ¿no? Como que de donde todo vale madres en el mundo Y tienes que sobrevivir ¿O es mi imaginación? Ah su mecha le rompe Ah su mecha Se ve bueno eh El ambiente El ambiente El ambiente se ve muy bueno Replaced 2022 Todo para el 2022 Con Game Pass Bueno pero lo bueno es que te vas a estar metiendo a Game Pass O sea tenemos juegos para Game Pass Game Pass Uff Dios de su me Varios Varios Muchos tenemos Ah mira el juego este de In the first year of Grounded Grounded Millions of players kept busy Nueva temporada de Grounded With crafting Fighting The bond Ziplining Flying things Now To celebrate We present The Shuman Duma A una actualización This is the people What they've been asking for Like sitting No seriously A lot of people want to sit How to sit Pats For when you get sick Of your children Ah mascotas Por fin And of course That's what they're going to do But not those guys We've also got something That no one was asking for The brood mother That no one was asking for She's so terrified Ah su mecha You should probably turn on Arachnophobia mode Even her blob Scares the shit out of us That's what they're going to do That's good That's what they've put In the mode Arachnophobia For those who They're going to do That's what they're going to do Or never Go home That's what they're going to do I'm going to do How to see the The dragon With the mode Arachnophobia It looks like we had Achievements too Nice Novos logros No Está bien Junio 30 Ah Una actualización Ahorita pronto Junio 15 Dentro de dos días Actualización para el Fall Guys Para Among Us Lobbies de 15 jugadores Para que se ponga Más loca la cosa Más locochona Xbox y PC o qué? Si Xbox y PC Muy pronto Como que muy pronto Y dijo junio 15 Y luego dice muy pronto Qué anda con eso Exclusivo para consolas A ver 505 games Los creadores De los Elysia No que se que Me suena como el juego Que había jugado hace Poco en Game Pass ¿Cómo se llamaba ese juego? Sí Este jueguito No me acuerdo como se me Ya lo había jugado Pero al parecer va a salir Uno nuevo Con nuevas historias Nuevos personajes Y nuevas historias Y ya lo hagan No me acuerdo que se me es el juego No lo hagan No me acuerdo que se me Lo hagan No lo hagan No lo hagan Tienes que no lo hagan Chronicle Ayuden El otro nombre se llamaba Chronicle también Pero tenía otro nombre Rising Ay No me llama mucho la atención ese jueguito Pero está chido En Game Pass Para consolas otro Ah, este ya se había visto Es como el Cyberpunk Pero con cámara Hacia arriba Y fíjense que me llama más la atención Este que el Cyberpunk Cualquier cosa ahora es mejor Que el Cyberpunk The Ascent Julio 29 Finales de este Ano del mes que viene A ver El Flying Simulator No No, el Flying Simulator Lo hemos de donde Imaginé por las Por los países Las elecciones Their daring choices Echo across time Turning land Into kingdoms And mortals Into legends Si la historia estuviera en tus manos, ¿qué estabas construido? Age of Empires 3 No, 4 No sé ni en 4, si es Age of Empires Age of Empires ¿Para qué te recuerdas? ¿Para cuándo es Age of Empires de la Revolución Mexicana? Age of Empires 4 Octubre 28 ¿Para este año en Game Pass? Game Pass va a ser una maravilla ¡Es una maravilla! Con esto mucha gente probablemente va a empezar a pagar el Game Pass si no lo pagaba antes Pero sí, Game Pass es una de las mejores cosas que ha hecho Xbox ¿Qué es esto? ¿Grande 2? Algo debe romper la serenidad ¿Esta creature va a entrar en el juego? No, diga adiós para siempre ¿Qué es esto? No me suena Hay algo que no es Halo No me suena a este juego ¿Qué onda con esto? Ah, el Other Wars ¿Deux Devils? ¿Dos? ¿Dos? Acaban de sacar el 1 ¿Ya van a salir el 2? Ah, caray Ya ni vi la fecha tampoco Exclusivo para consola, ¿verdad? Exclusivo durante cierto tiempo, supongo Flying Simulator Ahora sí Sí, Flying Simulator ¿Cómo que exclusivo de consola? Bueno, supongo que primero va a salir en consola y después en PC ¿O por qué le ponen exclusivo de consola? Tal vez de consola Xbox, ¿no? Ah, exclusivo Es que es exclusivo de consola Y como PC no es consola Entonces también puede salir en PC Este también está aplicando PlayStation Exclusivo de consola Sí, de consola Pero de toda plataforma como PC Ahí no somos exclusivos, dice Ahí sí lo podemos sacar Va, va, va Entonces creo que prácticamente todos estos juegos que están mostrando También van a estar en PC La mayoría Exceptando algunos por ahí No recuerdo bien ¿Si es Flying Simulator o es otra cosa? No, creo que no es Flying No, sí, sí es Flying Sí, sí es Flying Simulator ¿Pero qué tiene de nuevo o qué? ¿O no estaba para Xbox? Ah, creo que no estaba para Xbox Ah, mira Sí, no estaba para las series SX Disponible 27 de junio Mmm, ok ¿Ahora? Ace Combat O sea, hay un juego que se llama así, ¿no? Ace Combat de Bandai Namco ¿Qué será? El 8 No me acuerdo si estaba el 7 O algo así Ah, no Es una expansión de Top Gun Maverick De aviones de guerra Está interesante Están con todo Con todo No hay pausas No como Ubisoft Que de repente salen unos vatos Allá a hablar No, hombre Aquí puro 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 Más y más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve bueno en los gráficos Pero probablemente sea pura cinemática Forza En México Sí, mira En México O Latinoamérica No sé Guanajuato Acampulco Durango No sé Todos se ven Sí, todos se ven buenos Forza Horizon ¿Es el nuevo Forza O una actualización? En México Creo que Creo que Todas estas Son en México O la mayoría El Popocatépetl Forza Horizon 5 Disponible en noviembre Sí, ahí se vieron Los mapas Que según iban a estar En México Porque dijeron algo Si habían dicho Que iba a haber mapas En México De Forza Horizon Bueno, en mapas No sé Pero algo está ambientado Ah, mira Ahorita van a decir Sí, a ver Van a decir A ver 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 ¿Dónde está mi Acatepec? Se ve buenísimo Hermoso El juego Se ve ¿Qué es eso? No soy muy fanático De los autos Pero se ve Una hermosura Es Una carrera En esta palacra Sí De Don De Forza Hey Mike Hey chicos ¿Qué es eso? Hey todos Hey ¿Qué es eso Mike? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Mike? Es uno de los actores talentosos Que se aparecerá en el juego ¿Quién? Bienvenidos a México No puedo esperar Para mostrarles Lo que hemos estado trabajando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es un nuevo Campaño En el que Se lanzas Un nuevo El más famoso En México ¿De dónde? Para explorar Nuevas locaciones Y descubrir lugares Para la sierra maya A Riviera Maya Rami en México ¿Quién sos vos? Bienvenida Uxmal Uxmal Creo que no le pusieron Los nombres Exactos De las locaciones Los cambiaron Es nuestra campaña Pero Forza Horizon Siempre ha sido Un juego Que es mejor Que disfrutó De los otros Vamos a ver ¿Qué algunos De nuestros Otros Juegos Están Durango El desierto de Durango Se ve buenísimo Se ve como el Red Dead Pero con carros Se ve como el Red Dead Pero no hay No hay tricks Esto es En el juego Maddy está detrás del wheel De la AMG Proyecto 1 Forza Edición En el Desierto de México En el Desierto de México En el Desierto de México No se va a ver con tantas cuentas Vamos a dejar a Maddy Un momento Y vamos a ir A la costa Y nos vemos a Don Acapulco Don está ya en el move Explorando esta ciudad idílica Idílica Esta es una recreación De México Que es honesta Authentica Y llena de amor Hablando Espérate Don Oh hey ¿Qué tal? Este es un mural De un artista mexicano Farid Rueda Solo uno de los muchos Positivos Positivos De México Que encuentras En el Desierto de Forza Horizon 5 Oh Esto es chido Escaret Pongo que escaret Al volcán Al caldera Se ve muy bueno O sea Si le pones a verlo así Detenidamente Pero ya el problema Es cuando estás jugando Se pierde un poco El detalle Pero Yucatán Dirías tú que Yucatán Yo nada más digo Lo que es la primera playa Que se me viene a la mente Pero sí puede ser con Yucatán Guanajuato Les dije hace rato Que era así Guanajuato Es una de las más bellas En cualquier lugar En el mundo Sí Es una ciudad Un color Unulada Con una arquitectura Y incluso Tiene un network En el mundo Pues ahí en Guanajuato Han hecho varios rallies Algún rally Creo Bueno Varios rallies De vehículos De bicicletas Es que Guanajuato Está muy chido Que metan La zona industrial De Querétaro Ándale Estoy lleno de humo Y usando nuestra cámara de HDR Capturamos 24 horas De los cielos mexicanos A la resolución de 12K Y gracias a las consolas de Xbox Series Estas fotos realistas Resultan en la luz blanca Y con el fotorrealismo Se ve hermoso el juego No, esto es una joyita ¿Para cuándo el Dakar? ¿Sabe? Vamos a ir a Tropical La Riviera Maya Se ve muy bueno el juego Muy bonito Va a ser una gran maravilla Para todos aquellos Que jueguen en Forza Piñata Piñata Signaled by the Horizon Cargoplane Dropping a payload Of piñatas Oh, over this way Got to catch up to you guys Powerplayers now have to work together To find and pop As many as they can Ok, go up here To the left There's loads along the main road Here I go Así no son nuestras piñatas Pero Está bien Sabe 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 bien Al estadio ¿A la Azteca? Este es Event Lab El increíble nuevo toolset Que permite a ti Crear sus propias Races Game modes And gameplay experiences You customize everything Right down to the fundamental rules of the game Asume Esa es muy estilo Carreras del GTA Está muy bueno el juego Forza Horizon 5 Es el más grande El más grande que ha construido Forza Va a llegar a Game Pass Les digo que Game Pass es una maravilla de la actualidad de los videojuegos para todos los gamers Se acabó Algo final Algo extra Están en el centro de todo lo que hacemos Hoy Hoy Te mostramos 30 juegos 27 de ellos Están disponibles en Xbox Game Pass 27 de ellos Ahora Durante el fin del año Puedes mirar A ver Relaciones de nuevo a Relaciones de nuevo a Relaciones de nuevo a Sí No Gracias Phil Gracias Phil Te amo Un beso para ti Está haciendo las cosas muy bien Phil Se acabó Ese güey volvió a ser Grande Xbox Pero también tenemos algunos de los mejores historiadores de la industria Están trabajando en Avow Fable The Elder Scrolls Online Fallout 76 The Outer Worlds 2 Y Elder Scrolls 6 Elder Scrolls 6 El Elder Scrolls 6 El Elder Scrolls 6 Dark And Doom We premiere The most epic Open World Racing game Forza Horizon 5 Xbox se la sacó Se la sacó Haz algo Haz algo Haz algo Al meme ese donde están picando Haz algo Haz algo PlayStation No hombre PlayStation se va a quedar Güey Se va a quedar ahí tirado Con los pantalones abajo Y el medio Y el medio Que todos amamos Xbox Ha estado aquí 20 años Y eso es porque de ti Nuestra equipo Se sube a hacer Xbox Un lugar En el que encuentras Los mejores juegos Los más dedicados Y la comunidad más pasionada Y la comunidad más pasionada Tener una cosa más Siempre A ver Un nuevo juego Un shooter inmersivo De un mundo abierto Este es un juego Multiplayer ¿No? Supongo Igual como lo hizo Ubisoft A ver Ah, es el Game Bloop ¿No? Sí, el Game Bloop ¿O cómo era? No, este no es Es otro Un nuevo multiplayer Creo que este ya lo habían mostrado ¿O no? El robotcito Me da risa Muy cute Ah, sí Creo que ya habían anunciado Ya habían mostrado Gameplay de esto Bueno, de gameplay No, trailer de esto ¿No es el del vampiro? Creo que sí Ah, sí Es el de los vampiros Esto ya lo mostraron En el Ubisoft Forward O no O no me acuerdo Donde lo habían mostrado Lo que no sé si sea cooperativo No, creo que se va a hacer Mucho multiplayer ¿No? De shit Realmente esperaba que el video Era worth it Everybody Fall back People need to know What happened Leila, what's things? Get me on the roof Now Me da la impresión De que es una especie De back 4 blood Pero de vampiros No de zombies Sino de vampiros ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Bienes tener un plan, Jacob! ¡Sí, no te pierdas! ¡No me toques! ¡Look! ¡Un nuevo! No sé si sea PvP o cooperativo Chale, traje patita rota el robotcito, güey ¡Déjame! ¡No puedes romper la tránsula de la sangre! ¡Es solo que comenzó! ¿Bloodline? ¿Algo así se mueve? No ¿Cómo se mueve este juego? ¿Vale? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Vale específicamente? Como sangre y la muerte. Y la salida. Y la salida. El sol está llegando. ¡Vámonos! 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 ¡Retfall! ¡Sí! ¡Vámonos! Este ya lo habían mostrado o no me suena. O no. Pero ya. Se acabó hasta el 2022. Bueno, todavía faltó un montón. Risikum vive! Ve 즐게요. Redfall. In Game Pass también. Si hay una globalización lo que da el resumen de lo que va a traer xbox estar perdosa está tapando las cámaras replaced y simulator somerville y hablo de resurrección si usted sabía que es la serie bueno grounder sal con los dos hijos emperes 4 ¿Cómo se llama ese? Core Crisis Battlefield 2042 Slime Rancher 2 Ese juego es el de Pariany más copiado al Gang Beasts Redfall, Starfield 27 juegos para Game Pass y 3 exclusivos de consola Ah no, bueno, 3 no exclusivos de consola, sino que no van a estar en Game Pass Atomic Heart World Series 5, Field of Infinite, Parianyman, Spike Simulator, ZF Teal, ZEGO Empire, Redfall A su mecha, toda la ganancia de Xbox Bye Se acabó Gracias por ver, dice De nada, gracias a ustedes por Esa Maravillosa Este maravilloso streaming Presentando juegos Reaccionando Ubisoft Forward Ah, que pedo Chales, ni modo Pues ya Esto lo voy a subir a YouTube como sea Se acabó Comprenla Serios X Ah, el refrigerador Un mini frigo bar Mini fridge Se ve perrón Tecnología de enfriamiento rápida Está perrón esa para tenerla ahí atrás En tus streamings Ah, se sacaron una lata acá del refrigerador de Xbox Series X Vacaciones del 2021 Ahora sí, eso fue el todo, ¿no? Un monster Estuvo bien buena esta cosa Pero bueno, vamos a cortarla hasta aquí Gracias por ver Chao